Vamos al torneo Alguien me tiene que explicar Yo no sé si esta mesa lo podrá hacer Porque yo creo que hay intereses creados en este programa Porque muchos son amigos de Tapia Ya no es la relación profesional Y otros son amigos de Mariano Elizondo Entonces No sé, no se borren Porque yo quiero explicaciones de parte de ustedes Que son los voceros Este, ¿cómo dice? Doctor, ¿qué le pasa? ¿Por qué se puso? ¿Por qué se puso de qué? Que hiciste cargo Estás en la una de la dos Saltó Yo lo digo Yo quiero Si no sabe no es una pregunta Yo quiero preguntar lo siguiente ¿Qué pasa con el fútbol argentino en su totalidad? Donde que por ser de la Superliga parece que es otro mundo Y por ser de la Asociación de Fútbol Argentina Sos otra cosa Tapia un día dijo Con sus Este Súbditos Vamos a cambiar el torneo de primera vez Creo que estamos todos No sé, de vacaciones ¿Dónde está? La fiesta La fiesta Estamos en la fiesta Brindando Y el tipo le prometió Este, al pesebre Este Le dijo Bueno, vamos a cambiar ¿No? El pesebre, buenísimo Así no nos vamos Este Y el tipo agarró y dijo Vamos, vamos todo para arriba Y sobre todo son mis amigos Y ascienden mucho mejor ¿No? Este Y el resto que espera un ratito Total, yo me dio el gusto Voy a Es como Huracán de Tres Arroyos Vino un día a primera edición Legalmente, legítimamente Fue a primera edición Pobre, no lo dio para primera Pero qué dice la historia De Huracán de Tres Arroyos Estuvimos en primera edición El señor Tapia Yo era chico, me acuerdo Compraba a mí No compraba Mi abuela me traía las tarjetas Del PROD Yo jugaba Y veía Barracas, Entraga Esportivo, Barracas Todo era primera D Primera C ¿Te acuerdas? El PROD tenía eso Claro Sí Entonces, él quiere quedar en una Este Pensá que ya es presidente de la AFA Él quiere quedar allá arriba Como que es el hombre Que revolucionó ¿Para qué? Pero para sus amigos ¿Correcto? Entonces, Barracas Central Y hoy está en la B Nacional Extraordinario Pero los hace No hay No hay descenso No hay promedios No hay promedios Y el fútbol de primera división Mantiene esta porquería Que se inventó alguna vez Porque ahora la agarran todos Porque nadie quiso ir al descenso nunca Entonces vamos a far por tres campañas Que tenemos chance de Apertura del libro de pase Los planteles van cambiando Entonces Vamos aprovechando eso Por ahí a nosotros no nos toca Tenemos que ser un desastre Para hacer tres campañas malas Si por promedio te vas Entonces Todo el mundo apeló Siempre alguien se iba a ir Está claro, ¿no? Porque hay descensos en primera división Pero si te tocan tres campañas malas De verdad Tenés que desaparecer Como dirigente del fútbol ¿Me entendés? Bueno, para esto se inventó el promedio Entonces el fútbol de primera Tiene promedio Y el ascenso Según este señor Tapia No tiene ¿No? Cuando nosotros miramos el mundo del fútbol El mundo del fútbol es otro Es único Una Sos primera división Sos segunda división Tercera, cuarta, quinta No importa a nadie Pero es así No sé Yo la verdad no conozco el fútbol La quinta de España La sexta de España La cuarta de existir En Italia En Inglaterra De todos lados Pero las categorías básicas Son las que Manejan un criterio ¿Sí? Manejan un criterio No hay promedio Acá es el único sitio Donde existe el promedio Ahora Lo que yo no entiendo Acá el campeón Se le campeó por legítima Al torneo Acá te va por promedio Al descenso Esta también fue una incoherencia Humberto Como inventó él El promedio Todo el grupo De Hubertito Van a defender el promedio Por supuesto No es cierto eso ¿Quién lo inventó? Raúl H. Colombo Bueno En el año 61 Si no Colombo Porque yo soy viejo Entonces puedo decirlo Lo que hizo Brondona Fue Reinstaurar el promedio Que había inventado Raúl H. Colombo Desde que se juega al fútbol Todo lo que tenemos Un uso de razón Sabemos que desde que Julio Porque era joven Son joven ustedes Sí, claro Por eso Seguro Seguro Bueno, llegó Colombo Se equivocó El señor Colombo Se equivocó Y Julio Mi amigo Humberto Que eran pibitos Julito era pibito también Dijeron Vamos con papá Y todo el mundo hizo esto Lo digo con respeto Y cariño Porque saben que es así Pero es así Instalaron el promedio ¿Sí? Que la gente grande como vos Lo debe defender nada más Y los dirigentes Con intereses Pero acá el campeón ¿Por qué no sale campeón por promedio? Porque tenés que salir Porque tenés que salir campeón por puntos Por puntos Entonces Ahora es increíble Y esto lo discutí fuera del programa con Oscar Me dice No, pero las reglas Tenemos que saber Que las reglas hay que cumplirlas Las reglas hay que cumplirlas Pero la verdad que para mí es una burrada La regla del fútbol argentino Como muchas veces temas reglamentarios de FIFA Y muchas veces No porque en FIFA me escuche Tal claro que no Pero muchas veces He dicho cosas El micrófono Aquí En otro sitio donde estuve Y la verdad que a la larga En algunas situaciones Terminé teniendo razón Porque fueron cambiando las cosas Las manos, por ejemplo No, como última cosa que yo decía Las manos, seguro Ayer se anularon dos goles bien por mano Bueno El tema es que hay un equipo Que se llama Tigre Como pasó con Talleres de Córdoba alguna vez Como pasó con River alguna vez Que se ubican En situaciones privilegiadas En el campeonato Pueden participar de una copa Y como vos defender ciertos reglamentos Y ni el señor Elizondo Ni Tapia Porque el fútbol argentino es uno solo ¿Sí? Y hay que defender al fútbol argentino No por intereses nada más El Club Tigre River en su momento Talleres de Córdoba Si hay otro Pido disculpas No me lo acuerdo Este No pueden disputar las copas internacionales Goiás La disputó con Independiente Hace un par de años ¿Sí? Este La final Que la copa sudamericana Estaba en la B El fútbol brasileño Deben ser un poquito más criteriosos ¿Sí? Acá el promedio Este desagradable promedio Que tiene el fútbol de primera división No le permite A Tigre Que hizo una excelente campaña Porque no tiene culpa De los garrones Que se comieron Este Otros conjuntos de Tigre No puede disfrutar De un torneo internacional Que le implica Deportividad Y economía Porque se fue al descenso ¿Sí? Porque salió noveno ¿No? Sí Salió noveno ¿Sabes lo que es salir noveno En el fútbol argentino? Y el promedio No te lo ¿Qué culpa tiene Este grupo Que también trabajó mal Al principio? Pero ¿Qué culpa tiene De los años anteriores? Esta es la injusticia Más grande Que tiene el promedio El promedio Se hizo para zafar A los de interés Y después En el mundo del fútbol Entraron todos en la rosca Por eso te decía anteriormente Si vos perdés Y haces mal las cosas Durante tres años Está bien que te vayas al descenso Desde el invento del promedio Pero lo lógico es Lo que vos haces en un año Y más que este torneo Ya es largo No largo como a mí me gustaría Ahí todavía no entramos A mí me gusta ida y vuelta Este Como debiera ser Como pasa en todos los lugares del mundo Ida y vuelta No sé si ya hará Cuando achiquemos los Elizondo No sé si usted lo va a hacer Cuando se achique la cantidad de equipo Cuando llegue a 22 Y además tendrían que empezar Y esto hay que avisarle a Conmebol Como empieza en Europa Estamos pataleando Por los libros de pase de Europa Esto tendría que ser Mitad a mitad Es decir Del mes de junio Al mes de junio ¿Sí? O julio No sé Como dan los números Así tendría que ser Si no queremos que nos roben los jugadores Pero la Libertadores Tendría que jugarse de la misma forma Este No se puede creer Que haya tanta disparidad Pero lo que no se puede creer Es que estos equipos Que descendieron Tengan el derecho a jugar Este campeonato inventado Que vamos a jugar Si descendieron A mí como club Ni gana me da Yo soy Tigre Godoy Cruz Begrano de Córdoba San Martín No tengo ganas de jugar Ni un minuto Este torneo Vamos a hacer de cuenta Que me pusiste Ya está Este torneo está hecho Y me pusiste Fíjate la incoherencia Que tiene este torneo Que armó Elizondo Y compañía Que si Tigre O los descendidos Salen campeones Van a la copa Y si son descendidos ¿Por qué van a ir a la copa? Si acabas de descender A esta gente Y Tigre Que tiene chance A ir a la copa No se lo permitís Esto explícamelo Después Te dejo todo el micrófono a vos Ahora no Espera un segundito Pero anotatelo Explícame esta barbaridad Del fútbol argentino Del reglamento Del Elizondo Porque acá cuando Asumís un cargo Tapia y Elizondo Vengan a cambiar algo No se acoplen A la siesta Y a la conveniencia De la dirigencia A los dirigentes De otros clubes Vengan a cambiar algo Hagan algo Por el fútbol argentino Queden en la historia Del fútbol Por hacer algo distinto Pero bueno Porque Tapia Es algo distinto Pero al revés Contrata un técnico De la selección Que no sabemos Ni quién es ¿Sí? Entre otras cosas Que ha hecho este Claudio Y Y el señor Elizondo Que tuvo la posibilidad De hacer algo diferente Se le ocurre A estos descendidos Ponerlos Si salen campeones Ponerlos en una copa futura Pero Tigre Tiene la chance De poder serlo Por los méritos Que hizo en este campeonato Ah no El reglamento dice Que el que Se va al descenso No puede jugar nada Es la locura Del fútbol argentino Goiás pudo jugar Te aviso Vos que vas a defender No sé a quién No, no Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito Un segundito No, porque me está apuntando No, no Porque usted está saltando Para querer hablar A defender no sé qué cosa Correcto Otro tema Que tiene que ver Con lo mismo Todavía No hay apelaciones Por las sanciones A Huracán Que hoy se sabe Le sacaron 6 puntos Correcto Ahora el Fichtum Se armó Entonces te dicen De la Superliga Los cráneos De la Superliga Te dicen Ah no San Lorenzo Huracán Tienen que jugar Pero es como Si le tenés que sacar puntos Salvo que den los números Y que les toque Igual en el sorteo Ah, no dan No Entonces muchachos ¿Qué están haciendo? Es para venderlo Es para la televisión Pongamos a lo Porque ¿Saben una cosa? Con San Lorenzo y Huracán Lo que van a conseguir Que algún técnico A la corta o a la larga Les pasen la factura Y lo rajen Por culpa de ustedes Si yo me pongo en exquisito A Mohamed o Almirón Lo van a rajar Por perder Por quedar eliminado En algún momento Por ahí no va a ser ahora Porque el turco Puede acomodarse en la copa Y Almirón ya se acomodó En la copa Pero ¿Saben qué voy a decir? Vos perdiste dos veces Este contra mi rival O sea Para la televisión Está fenómeno Que se saquen los ojos Que jueguen San Lorenzo y Huracán Y nosotros Yo voy a relatar ese partido Bárbaro el domingo Y el lunes voy a hablar De San Lorenzo y Huracán Ahora te digo una cosa Es de cráneo, viejo Porque si lo de San Si vos a Huracán Este A ver Si no esperamos la apelación O sea Vos empezás un torneo Sin la determinación De San Lorenzo y Huracán ¿Cómo puede ser? ¿Cómo armás algo Donde no hay No hay algo concreto todavía? Falta la apelación Sí, por eso Falta la apelación No, falta el fallo definitivo Bueno, falta el fallo definitivo Falta el fallo definitivo Si le quitamos los puntos No se enfrentaría A San Lorenzo y Huracán ¿Y por qué los pones A San Lorenzo y Huracán? Entonces La verdad te digo Señor Elizondo Lo conocí Me parece un tipo divino Una persona seria Tengo que decir Que está para esto O no está para esto O es uno más Que se acomodó Al fútbol argentino Para calentar un asiento Se lo quiero preguntar Algún día Se lo preguntaré públicamente O contéste Lo en otro lado Este Cuando Pero espero que le hagan Esta pregunta Este Y quiero saber lo otro Quiero saber Por qué el fútbol argentino Tiene una regla No sé de cuándo Porque descendés Vos no podés jugar Una copa internacional Pero la macana más grande Es que como se inventó Este torneo Queda expuesto Porque si este torneo Se nos inventa ¿Me entendés? Lo otro Sabés que te dirían Y sabe una cosa Clos Fue siempre así Mira A Talleres lo dormimos A River lo dormimos Este ¿Algún otro más era? Que se clasificó Bueno Pero como descendió No puede jugar la copa Pero no había otro torneo Quedaba disimulado Como está este torneo Yo estoy deseando Que Tigre Godoy Cruz Bueno no importa San Martín Se hagan campeones ¿Saben por qué? Y Copa Argentina Tengo ganas Bueno por eso Tengo ganas Y la van a jugar Claro Son descendidos Que pueden jugar Son descendidos Bueno por eso Son descendidos Que pueden jugar La Copa Argentina Y pueden jugar Las futuras copas Son un desastre Les quiero decir Para mí el fútbol argentino No es ni Superliga ni AFA Son los dos viejo El fútbol argentino Es uno solo Es una vergüenza Como arma en el fútbol argentino Es el único fútbol Que no se entiende nada Nadie entiende nada Nadie entiende Lo que es esta copa A esta copa si Como que hay que calentar Como ya están vendidos Para la televisión Los partidos Tenemos que hacer ida y vuelta Casi podemos hacer ida y vuelta Porque además Tenemos que llevar Una cierta cantidad ¿Sabe una cosa? Me decía Edulo hoy muy bien Los que pierdan ahora ¿A qué juegan? Al hockey van a jugar Porque tienen Cuatro meses Mirándose la cara Por favor Es ridículo El fútbol argentino Es totalmente ridículo Y las conducciones Del fútbol argentino Son lamentables